Muy buenos días mi gente, está haciendo frío, en el país está haciendo su poco de frío, créanme que sí, niveles de frío tan agradables en República Dominicana, esta mañana de este lunes, ha estado bien fresca, bien fresca. Pero no vamos a decir que va a estar igual que en Estados Unidos, en Chicago, en Michigan, que allá eso está extremadamente fuerte, con los lagos congelados, aquí en mi cuenta de YouTube hay videos, y en Instagram también, Instagram está lleno de videos de Estados Unidos, con los lagos congelados totalmente del frío, increíble. Pero acá está agradable, la temperatura relax, frita, una brisa fría, así que temprano tómese su café, calientito, o su té de manzanilla, o su té de estilo, de canelilla, no la canelilla que bebe, ópale, no, esa no, la canelilla de té. Haciendo un té, una infusión, con su canela, miren, cae bien, créanme, seguimos.